El Golf es Salud Y hoy estamos en clínica de KF Que de salud saben muchísimo Y especialmente de un tema muy importante Para los golfistas El sol, los problemas en la piel Y tenemos a la doctora Patricia Bajo Dermatóloga Y a Carlos de Corral Director técnico deportivo de la Federación de Gol de Madrid Ex profesional Pero que ha vivido bajo el sol Durante muchísimos golpes Y que también sabe algo de los problemas Que muchas veces genera cuando No se tratan de manera conveniente Patricia ¿Cuáles son los problemas principales A los que puede enfrentarse un golfista? Bueno, son personas que están expuestas De forma prolongada al sol Están de forma intermitente Pero muy intensa expuestos Y el problema es que eso va sumando A lo largo de los meses y de los años Y eso va provocando una serie de problemas en la piel Unos problemas un poquito más estéticos Que quizás son los menos importantes Bueno, que sería el fotoenvejecimiento Otro a corto plazo Que es la quemadura solar Que yo creo que es la más frecuente en todos ellos Y luego algunos a medio o largo plazo Que van a ser las lesiones cancerígenas Y precancerígenas Que nos encontramos con mucha frecuencia En estos profesionales en la consulta Y Carlos, tú que has sido profesional Y te dedicas al mundo del golf De manera profesional Sabemos de muchos jugadores Que lo han sufrido Y tú además también has sido uno de ellos Sí, ahora 6-7 años De repente me sale una mancha ahí en la nariz Y que no le hice mucho caso al principio Y de repente Pues en una visita rutinaria A un dermatólogo Me dice que tenía un carcinoma vasocelular Y demás Y que me lo tenían que quitar rápido Cuando me lo quitan Resulta que era un poco más grande De lo que habían previsto Y tal Y se me quedó la nariz hecha una porquería La verdad que fue un desastre Que luego con el tiempo ya pasaba Y más o menos se nota algo Pero prácticamente nada Y me acuerdo sobre todo Que cuando tenía la cicatriz enorme Muchísimos golfistas Amigos míos Con los que nunca había hablado de este tema Me vinieron a decir Que ellos habían tenido lo mismo En diferentes partes del cuerpo Brazos, cabeza Bueno, en un montón de sitios Y me quedé sorprendido Porque es una cosa De la que nunca nos han hablado Y que de repente Te das cuenta Que está muy extendido Claro, todos estos deportes Que se realizan a la ley En el libre Y todas las personas Que entrenan con frecuencia Los tenistas igualmente Hacemos mucha campaña En golfistas Y en tenistas sobre todo Porque llevan a más áreas expuestas Pero bueno Es muy frecuente En nuestras consultas Estas lesiones premalignas Y malignas Que bueno Pues eso Que una vez que ya se diagnostican Una vez Pues luego ya hay que hacer Revisiones periódicas Porque una vez que te quitan Una lesión Es cierto que tienes más riesgo De desarrollar otras Entonces siempre tienes que hacer Un seguimiento En tu consulta De tu dermatólogo actual Y seguir todas las precauciones Que te van a recomendar Que seguro que ya te han dicho Sí, justo ahora eso Voy con crema Justo te he dicho Justo no la llevo en el bolsillo Madre mía Pero es verdad Que voy con crema A todos lados Siempre Y en los torneos Trato de decir A los niños Y a los padres Que es un tema Importantísimo Pero es que además Es eso Que no nos Una de las cosas Que acabas de decir Y que me dijo entonces Como que la piel Tiene memoria O sea que una vez Has tenido Y has estado tanto tiempo Expuesto al sol Esto ya no tiene vuelta atrás Por mucha crema que tengas Vamos sumando exposición Entonces los profesionales Que están tanto tiempo Al aire libre Tienen que tener precaución Durante ese periodo Que están jugando al golf O al tenis O al deporte Que estén practicando Pero luego tienen que Darse cuenta De que el resto De las horas del día También deberían De reducir esa exposición Puesto que hacen exposiciones Muy intensas Jugando al golf Es decir Hay gente que además De jugar al golf Luego de repente Serán ultravioleta O están cinco horas seguidas Tomando el sol en la playa Entonces empiezas a sumar Pues hay que educar a la gente De que eso no debe ser así Y doctora ¿Cuáles son los tratamientos Más comunes Para evitar Bueno Depende un poquito Del tipo de problema Que estemos hablando Porque como os he comentado Lo más llamativo Es la quemadura Que eso lo vemos Todos en amigos Que este fin de semana ¿Qué pasa? Que has estado Al jugador al golf Y se te ha olvidado la crema La quemadura Bueno pues los tratamientos Pues como una A base de cosméticos Luego ya tenemos Lesiones premalignas Que esas se pueden tratar A veces con productos tópicos Con cremas medicamentosas Que bueno Que conseguimos eliminarlas Sin hacer una cirugía Otras lesiones Las tenemos que tratar Con terapia fotodinámica Otras con crioterapia Y luego ya Cuando se trata de tumores Un poquito más Más serios Sería el carcinoma vasocelular Ya requiere cirugía En la mayor parte de los casos En otros casos Si son más superficiales Se pueden tratar con cremas Pero la mayoría de las veces Es con cirugía Incluso algunas veces Con una cirugía Un poquito más complicada Que es la cirugía de Moss Porque los límites del tumor No están bien definidos Entonces hay que hacer Una cirugía un poquito más Sofisticada Con patólogo asociado Que va analizando La lesión a la vez Que se va quitando Luego está el carcinoma epidermoide Y luego el melanoma Que es el más peligroso de todos Que por supuesto es con cirugía Y en algunas ocasiones Con quimioterapia también Asociada Justo el melanoma Te lo he dicho antes de llegar Melanoma me da cuenta también Que muchos golfistas O sea un montón los tienen Me he acordado de un entrenador Justo de la Federación Española Ese es el más peligroso Lo bueno es que diagnosticamos muchos Ahora Porque la gente consulta más Y se diagnostican en fases más tempranas Eso es lo importante Que la gente consulte Entre cualquier cambio De cualquier lesión dermatológica Previa que tuviese Que ha sufrido un cambio De textura o de color O de tamaño así Como muy brusco O pues lesiones Lesiones nuevas Que les llamen la atención Una persona que está expuesta al sol Siempre tiene que tener Un dermatólogo de referencia Donde consultar Y hablabas de manera elocuente Sobre la educación Que habría que transmitir Desde pequeños a todo el mundo Para poder prevenir Pero ya cuando somos más adultos Cuando vayamos a salir Al campo de golf ¿Qué tenemos que hacer Para intentar evitar Alguna de esas O qué protecciones Sabemos las protecciones normales Bueno Hay unos mecanismos Un poquito Que nos ayudan externos Que decimos Bueno pues puedes ir por la sombra Pues vete por la sombra Gafas de sol Tu sombrero Tu visera Todas esas cosas Que no nos eliminan El 100% de la radiación Porque además La radiación se refleja La radiación ultravioleta Se refleja en la hierba Un 10% Con lo cual siempre nos está dando Pero bueno Todo eso ayuda Y luego tenemos La ropa Por ejemplo No es lo mismo ir Con manga corta Que con manga larga Guantes En principio usáis solo un guante Pero bueno No se da ya mal Que usáis dos Porque siempre hay una mano Que está fatal Y la otra un poquito mejor Si están los dos mejor Pues estupendo Pues el tipo de ropa También influye muchísimo Hay ropas que protegen Más que otras Y luego ya estarían Los fotoprotectores El fotoprotector Es básico en el golfista Y saber aplicárselo bien Y elegir el adecuado Y la fotoprotección tópica Y la fotoprotección oral En estas personas Que no exime de darte la tópica Pero que ayuda Entonces en cuanto Yo lo que veo en la consulta Es que la gente No se da protección solar Porque no eligen el adecuado Uf, ¿cómo voy a dar eso? Eso es una pasta blanca Horrorosa Que no hay quien se la dé No hay quien se la extienda Me deja la cara Toda pringosa No puedo tocar nada Entonces hoy en día Tenemos cosméticos Buenísimos fotoprotectores De todo tipo Hay que elegir el escipiente Si lo quieres más graso Más seco Si lo quieres en barra Porque tú lo quieres dar En una zona en concreto Y hoy en día Ya no hay disculpa Para no darse un fotoprotector Porque no son como los antiguos Que eran auténticas pastas blancas Que había que extenderse De forma difícil Entonces ahora ya no hay disculpa Lo primero es el fotoprotector Y además eso Aplicárselo en cantidad suficiente Que eso es cierto Que la gente hace así Lo extiende mucho No, tiene Teóricamente debe de ver Dos miligramos por centímetro cuadrado De piel Entonces no se puede estar ahí Extendiendo Es lo que tiene que dejar Un poquito de eso Y hay que echarse más de una vez Por supuesto Lo ideal es dárselo Como media hora antes De exponerse al sol Y luego si uno está muy expuesto Reaplicárselo cada dos o tres horas Y sobre todo si suda O está en contacto con agua O se está todo el rato Secando con la ropa Y entonces bueno Pues al final Se lo acaba uno eliminando Frecuentemente Entonces hay que reaplicar Bueno pues Escuchad muy atentamente A todo lo que nos ha aconsejado La doctora abajo Y si tenéis algún problema Pues sabéis que aquí En Clínica DKF Que también tienen soluciones Y si queréis saber más Por favor En Clínica DKF En Clínica DKF En Clínica DKF En Clínica DKF